A veces dice que si, mañana dice que no. Toda la información generada este día, la ve primero aquí, porque tenemos la mejor red de periodistas en todos los puntos del país. Bienvenidos a esta noche, estamos listos para ese departamento. Desde nuestros estudios centrales, generando cobertura para todo el oriente del Salvador, TVU presenta NOTICIEROS SUCESOS MAC entrega paquetes de alimentos a pescadores. EMITEN ALERTA VERDE PARA MÁS DE 200 MUNICIPIOS GANA INSCRIBE FÓRMULA PRESIDENCIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA LANZA CONCURSO DE CAPITAL SEMILLA FUJIMORISTAS MARCHAN EN PERÚ PIDIENDO LIBERTAD PARA KEICO Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero sucesos. Estamos listos para brindar importante información con ustedes. Comenzamos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó la entrega de paquetes de alimentos a pescadores de la zona costera del departamento de Usulután que han sido afectados por las lluvias. Cerca de 4.200 pescadores de la zona costera del departamento de Usulután cuyos trabajos se vieron afectados por la tormenta Maicol recibieron este día en el municipio de Puerto del Triunfo un paquete de alimentos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, esta es una canasta que tiene harina, aceite, sal, azúcar, leche, en polvo, frijoles, arroz. Los beneficiados estiman que cada paquete pueden garantizar los alimentos durante 15 días para una familia que en promedio tiene cinco integrantes. El mar se llena mucho de fango y no se pueden sacar las redes, a veces se quedan pegadas. Por eso hay un plazo de tiempo en el cual no podemos salir a trabajar. Todos los equipos se los rompen, algunos dejan los equipos ahí y más que todo no hay peces por esta. No sabemos qué se hace el pez y no nos encuentra. Y este paquete que nos ha dado el gobierno nos ayuda mucho a paliar nuestras necesidades. El Ministerio de Agricultura y Ganadería beneficiará aproximadamente 35.000 pescadores de nueve departamentos del litoral salvadoreño. Sin excluir a nadie una inversión de 1.350.000 dólares en alimentos, más una inversión del Fideicomiso de Pescar, más una contribución en especie de la Orden de Malta que nos ha donado para los pescadores unos 7.000 kilos de harina de soya fortificada con carne para reforzar el paquete que se les está entregando. El ministro Orestes Hortés destacó el número de mujeres que han sido beneficiadas con estos paquetes, quienes también realizan labores de pesca. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. Alerta Verde fue declarada para más de 200 municipios de El Salvador, mientras que los de la zona costera se mantienen en alerta amarilla ante la posibilidad de lluvias en las próximas horas. Protección Civil declaró en cuatro municipios más alerta amarilla, ascendiendo a un total de 43 ante la posibilidad de lluvias. Para el resto de municipios del país se emitió alerta verde. Hemos tenido cielos completamente nublados desde ayer en horas de la tarde, en horas de la noche y madrugadas han tenido lluvias, prácticamente lluvias leves de manera dispersa, únicamente en la zona media del departamento, en el sector de California, Tecapán, Santiago de María, donde se han tenido precipitaciones un poco más intensas, lluvias que han llegado de moderadas, e inclusive por momentos se han tenido lluvias fuertes en la zona. Los vientos y la actividad eléctrica prácticamente han sido nulas, únicamente es la presencia de lluvias lo que se ha tenido en el territorio. Según el informe de medio ambiente, podrían ser lluvias que van de moderadas a ocasionalmente fuertes, pero en la mayoría se esperan lluvias moderadas, entonces esperamos y confiamos de que posiblemente no tengamos mayores afectaciones. Se sigue con el monitoreo del río Grande de San Miguel, que es el que más nos preocupa como departamento de Usulután, que bien esta mañana amaneció completamente llena la parte del sector de la canoa, en la carretera litoral, pero en la parte baja había disminuido aproximadamente entre un metro, un metro y medio, y esperamos que esto nos permita tolerar toda esa agua que está bobajando en las próximas horas. El simulacro nacional de evacuación y primeros auxilios para terremotos que estaba programado para mañana miércoles se desarrollará el día 7 de noviembre. La PAES continúa programada para miércoles y jueves, mientras que las clases quedan a criterio de cada centro educativo, dependiendo de las vulnerabilidades que existan en la zona, para evitar poner en riesgo a los estudiantes. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. En el municipio de Osatlan se desarrolló un festival de bandas. Veamos enseguida los detalles. Que hoy hemos tenido la visita de más bandas, ¿verdad? Para nosotros es un honor, es un gusto, porque tenemos bandas que por primera vez nos han acompañado. Lamentando la lluvia, pero los participantes y los asistentes, me imagino que han disfrutado este evento porque ha estado muy bonito. El apoyo que han recibido de diversas instituciones para eso también es importante. Así es, este evento no tendría lugar de ser ni razón de ser si no tuviésemos la colaboración. Y este año, don Alex, como siempre, va a premiar el primer lugar en categoría libre, que son 500 dólares, y primer lugar en categoría de escuelas, de centros escolares, que son 200 dólares. Ese es el aporte que la alcaldía nos brinda, más la gestión acá de la Canopi, del equipo de sonido, que ellos también nos prestan para este evento tan importante, de gran trascendencia. Gana inscribe fórmula presidencial.